... Diputado Luis Sierra López, usted en sus palabras decía que la filosofía actual del Partido Colorado es no contestar los agravios, no atacar al partido que hoy está en el gobierno, ¿qué reflexión le merece eso? Mire, nosotros entendemos que el país no tiene que encerrarse en un circuito de agravios, lamentablemente hemos sentido que dirigentes del Partido Nacional se dedican especialmente a lanzar agravios contra el doctor Sanguinetti, pero nuestra intención es hablar de los problemas del país y no en contra de la gente. La dificultad principal que tiene el país es justamente el estancamiento de su aparato productivo. Uruguay está dirigido por un partido nacional que entiende que la economía de mercado debe prevalecer y que el Estado no debe actuar como equilibrio de los factores económicos y productivos y sociales. Nosotros entendemos por el contrario que hay que proteger al productor, que hay que darle créditos blandos, que hay que darle orientación para que el productor sepa lo que tiene que hacer, que para que el mediano productor pueda tener la información necesaria para poder competir, para que los trabajadores que están desocupados en un sector industrial puedan reconvertirse para otro sector. Y esta es una diferencia enorme que hay entre el gobierno del Partido Nacional y el gobierno del Partido Colorado. Entre 1985 y 1989 el salario promedio de los uruguayos creció en términos reales un 30% y la desocupación bajó del 16% al 8%. En cambio en este tiempo vemos que en todos lados se nos dice que hay falta de trabajo, que hay desaliento productivo, que la gente no se anima a invertir porque no tiene un rumbo claro y eso es lo que nos parece que tiene que hacer el Estado y es lo que vamos a proponer que el gobierno del Partido Colorado haga desde 1995 si es que tenemos la suerte de que los uruguayos nos acompañen otra vez así como hicieron en 1984. ¿Qué opinión le merecen las encuestas que dan claro ganador al doctor Sanguinetti? Yo creo que las encuestas están reflejando un estado de opinión que tiene el país que es precisamente de crítica al actual gobierno, a la situación económica y de esperanza porque la gente hoy ya puede comparar. Vale poco lo que decimos o podemos decir los dirigentes políticos cuando la gente en su propia conciencia, en su intimidad, sabe comparar un gobierno con otro. Entonces las encuestas están demostrando, no una encuesta, ni siquiera 3 o 4 encuestas de un solo día, sino 3 o 4 encuestas que vienen arrastrándose desde hace un año atrás una tendencia clara a favor del Partido Colorado en todo el país. Y digo además, les informo a los vecinos de Rivera que en Montevideo el Partido Colorado ha tenido también un repunte muy importante y es hoy una fuerza tan pujante como es en el resto del país porque justamente estamos, bueno, convocando a los uruguayos todos, no convocamos ni siquiera a los amigos del Foro Vallista, ni siquiera a los colorados. Convocamos a los blancos, a la gente del PGP, a la gente del Frente Amplio, a todos quienes entiendan que el Partido Colorado es el mejor instrumento para gobernar, para darle otra vez tranquilidad a la gente, para abrir una puerta a los jóvenes, para hacer un país más próspero, más equilibrado desde el punto de vista social. Lo nuestro es una cruzada nacional en este sentido y nos sentimos muy a gusto en esta gira que ha sido por demás exitosa y reiteramos que no vamos a contestar esos agravios que tan reiteradamente se han hecho con el doctor Sanguinetti, sino que vamos a hablar de nuestras ideas para el futuro gobierno. ¿Qué mensaje le deja como legislador nacional a la población de Tranqueras de cara al 95, supuestamente con el Partido Colorado en el gobierno? Bueno, el mensaje de que tenga esperanza porque la frontera es una vanguardia para el país, no es la retaguardia del país, no es el patio de atrás, por el contrario, Rivera es un departamento muy importante y toda la frontera tiene una economía muy dinámica y justamente nuestra apuesta es a una integración con Brasil para que nos permita hacer de esta zona un polo de desarrollo como puede ser toda ella, con la cuenca rocera, con el tabaco, con los trabajos de la huerta, con las cosas que se hacen en Bella Unión. Se puede hacer de toda esta zona un emporio de trabajo y de comercio muy importante y esperamos que el Partido Colorado pueda desde 1995 dar señales de optimismo, de apoyo al productor, de apoyo a la gente de trabajo, de apoyo a la gente joven para que aprenda a trabajar y a producir más, para que conquistemos mercados donde colocar nuestra producción, por lo cual en definitiva es un mensaje de esperanza que transmitimos a Tranqueras y a toda la zona norte del país. Para finalizar, su saludo a Canal 2 Tranqueras que va a través del sistema Tranqueras Video Cable, que es un sistema nuevo, la televisión por cable en el país, y Tranqueras está haciendo un poco de punta al respecto. Su saludo entonces para Canal 2 y la población. Bueno, realmente que es una experiencia muy novedosa, muy interesante, que habla de la pujanza de ustedes, de la capacidad de iniciativa que han tenido de instalar el video cable y sin duda que Uruguay está viviendo una transformación muy importante en materia de telecomunicaciones y creo que esto nos hace bien porque nos permite en definitiva estar a todos más cerca, a los televidentes, a los dirigentes políticos, a todos quienes podemos expresar una opinión, estar cerca de la gente es realmente nuestra función principal, nuestro anhelo principal y por lo tanto les agradecemos mucho a ustedes esta oportunidad y además los felicitamos por el esfuerzo tan importante que están haciendo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias.